DRAGON BALL SPARK INSIDERA 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 Y color es muy de entrenar realmente No sé si esto va a tener alguna influencia Me está gustando este botif Vale, vamos a combaternos Ey, 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 ey Vamos a estar tranquilo, eh Vale, bueno, buena calentada, Gohan Este ataque no se puede hacer desde el suelo, ¿verdad? Efectivamente, este ataque no se puede hacer desde el suelo Seguirá Vale, vale, vale ¿Qué es esto del falso coraje? Sube la defensa Me la voy a comer No, buf Era una cometida, muy buena, eh Me ha venido muy bien que fuese una cometida Vale, hola ¿Qué tal, Gohan? Creo que es la primera vez que combato aquí, eh En la cámara de tiempo hiperbólica Levanta, levanta, levanta Ah, ya está No hay que vencerlo No sé qué habría pasado si hubiese cogido al otro camino No lo sé Nivel de jugador 18 Bien Eso está muy bien Y ahí está Un año después Piccolo y Son Goku salen de la cámara de tiempo hiperbólico Son Goku está recuperado Y les cuento que Cell ha alcanzado la forma perfecta Ah, qué bien Tras enterarse de que los juegos de Cell serán en 10 días Piccolo sigue ayudando a Son Goku a entrenar Mientras Son Goku se recupera del todo Piccolo vuelve mucho que ha progresado Gohan Y tiene ganas de volverse más fuerte él también Por fin llega el día de la inauguración de los juegos de Cell Mira, Gohan que está con el Super Saiyan ahí permanente Pero Goku no Curioso Ojo Te da toda la pinta Va a ser Piccolo, ¿no? Másando y lo ha Machine Un alimento ¡Vamos! Venga, dale ¿Cómo sabía que empezaría tirándome rafaguitas? Bueno, mientras no me ataques Quintocito, quintocito, quintocito Vamos, vamos, vamos ¡Eh, eh, eh! ¡Se le veo! ¡Para esquivar! Vale, la copa es esta, ¿eh? ¿Qué me lo ha dado? No entiendo nada No, no entiendo por qué no le ha dado esa Vamos a ver Vamos a ver porque ya me está aburriendo el combate este No entiendo por qué no le ha dado la de antes, tío Ven para acá Déjate de donde ni hacer Pero si le estoy dando para esquivarlo ¿Por qué no esquiva? No, no, no estoy entendiendo por qué no es capaz de esquivarla Y esto, que no falle otra vez, ¿eh? Vale, gracias No creo que tenga que ganar con Piccolo este combate, ¿no? Igual sí, ¿eh? Pero no lo creo Podría haberle tirado la ulti ahí perfectamente Joder Joder Joder, y encima no le voy a poder No ha aprovechado el sparking para nada Y encima me está pegando una paliza ¡Uf! Pues jugador regular, ¿eh? Oye, todo esto que hay aquí destruido Todo eso que son Los tanques estos del ejército Con los que vinieron a atacar a Cell, ¿no? Acabo de fijar, qué guapo, ¿no? Los aviones Sí, sí, sí ¿Qué les sabe? Uh, se vienes Y ahí está Intrigado por este nuevo poder Cell ataca con ganas a Gohan Y con él interviene para proteger a Cell a Gohan Pero a Cell solo le interesa un rival Ojo Si venga que lo voy a matar así, es fácil Esto le va a salir, le va a salir mal a Gohan ¡Oh, Gohan! ¿Ah? ¿Estás bien, Kikorosan? Ah, con que ese movimiento ha sido decisivo Vale, entonces, si no tiene ira, lo va a matar, ¿no? Y evidentemente no se va a rendir, ¿no? No, vaya sorpresa Cuando Gohan le dice a Cell que se rinda Esto se esfuerce más y lanza un ataque brutal Gohan contrata aquí y consigue que Cell le acaba expulsando 18 Momento en el que queda muy debilitado Ha coronado a Cell por en práctica una nueva técnica y comienza a expandirse Ha decidido autodestruirse y acabar con la tierra de paso Pero antes de que explote a Goku se lo lleva al planeta de Keito Con la transmisión instantánea Al principio parece que el sacrificio de Goku ha salvado la tierra Pero Cell se le genera y vuelve a Rin con un cuerpo aún más poderoso Usando su propia transmisión instantánea Gohan sufre más daños intentando proteger a Vegeta A no ser que Vale, me está diciendo claramente que tengo que aguantar cierto tiempo Vale, qué guay Me estaba cubriendo pero le he dado al círculo A ver si con la percepción podía esquivarlo Y no Uf, me va a calentar pero bien, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? ¿No tengo percepción disponible o qué? Bueno, voy a aguantar tiempo simplemente Hola, Cell, ¿qué tal? Bueno, Cell va a aguantar una barbaridad, ¿eh? No sé cuánto tiempo tengo que sobrevivir pero Hay que tener cuidadito, ¿eh? Que no me queda mucha vida No sé cuánto tiempo tengo que cargarle, es por aquí, ¿eh? Venga, vamos Joder, tío, ¿cómo me ha dado eso? Nah, yo no he estado de eso para nada, ¿eh? Espérate que no me mate, ¿eh? Que estoy con la última barra de vida ¿Cómo me ha dado eso? ¿A qué me mata? Voy a ganar de metros, ¿eh? Uf No está saliendo muy bien esto, ¿eh? No, no está saliendo muy bien esto Tengo que atacar, tengo que atacar ahora ¡He hecho el macaco sapo! ¡He hecho el macaco sapo! Increíble, he perdido He perdido el combate Entiendo que... Claro, no, no, no Evidentemente no tengo que perderlo No, me parece increíble que haya perdido el combate ¿ dwa? The enemy ¿De dónde loste affected ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Aquí no estoy nada de acuerdo con Piccolo. Sí, sí es una debilidad. ¿Por qué? Porque no mata a Zela aquí, luego tampoco mata a Boo... Sí, sí es una debilidad. Ah... Sí, claro. Y hasta aquí está historia alternativa con Piccolo. ¿Hay algún camino que no hayamos visto? Puede ser. Puede ser. ¿Hay algo que nos hayamos perdido? ¿Algún sitio donde la historia pueda ser diferente? Pues ya estáis viendo que no. No, no hay ni un solo punto donde la historia pueda ser diferente. Aquí tenía yo la duda. Aquí tenía yo la duda. Aquí en la cámara del tiempo sí que tenía yo la duda porque... ¿Cómo te daba elegir entre entrenar mente o cuerpo? ¿Puedo ver algo aquí? No, ni siquiera aparece aquí que haya un combate. Pero sí que lo hay. Ah, no, no, es este, es este. Vale, derrota a Son Gwan 15.000. Lucha contra Son Gwan sin perder demasiada salud. Pero no tiene ninguna influencia que elijas uno u otro, eh. Yo he pensado que a lo mejor si elegiese el otro camino... Gohan no hacía el tonto y mataba a Zel rápido. Y entonces Goku no moría. Pero no, no hay ese camino, no hay esa opción. Simplemente pues hasta aquí llega... La saga de Piccolo que la hemos completado... Hemos completado todos. Todos los caminos disponibles, ¿no? Algunos que eran una pequeña desviación. Hemos completado el camino alterno de el maestro. Con Gohan entrenándolo para vencer a Zel. Y por supuesto la rama original de Piccolo, ¿no? Con ese combate final. Contra 17, ¿no? Es el último combate de... Sí, ¿no? El último combate de Piccolo, la rama original es contra 17. Sí, efectivamente. Ah, bueno. Y hemos visto un final alterno en que Piccolo vence a Zel. Zel ahí muere. Y los androides se van porque son vencidos por... Porque 17 es vencido por Piccolo también. Vale, pues nada. Pues hasta aquí Piccolo. Señores, hasta aquí... El segundo... De los ocho personajes disponibles. Recuerdo, Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Trunks del futuro, Freezer, Goku Black y Jiren. Eh... Supongo... Que el siguiente... Es Vegeta. Supongo que el siguiente es Vegeta. ¿Por qué es Vegeta? Pues porque... Gohan empieza en la cámara del tiempo hiperbólico. Y Vegeta en Namek. Así que es Vegeta. Así que es Vegeta. ¿De Vegeta qué sabemos? Que ya con Vegeta hicimos la saga de Namek. Vamos a repasarla por aquí. Con Vegeta, aquí lo vais a ver, hicimos la saga de Namek. Eh... Por aquí diálogo, no sé qué. Otro combate, otro combate, otro combate. Vale. ¿A quién nos enfrentamos con Vegeta? A Dodoria, ¿verdad? Ah no, a Kui. Kui, luego cayó Zarbon. Rikun. Como parte de la fuerza Ginyu. Y aquí ya combatimos contra Freezer. El último combate... Que tiene Vegeta en Namek. Porque muere en ese combate, básicamente. Todo... Esto de Goku... Eh... Freezer va a la tierra... Y ya nos plantamos en los androides. Y ahí ya... Ahí ya hay un camino que se difurca. Vale, ¿dónde estamos? Freezer ataca, pero Vegeta le sigue el ritmo y le pide que se transforma para ver lo que el emperador esconde. Claro, esto es anteriormente. Esto es anteriormente, pero esto es el comienzo de la saga de los androides, para Vegeta. Vale, todos son transportados a la tierra... Y Goku ha vencido a Freezer. Vegeta cae y Son Goku consigue el perfil de transformarse en Super Saiyan y derrotar a Freezer. Y así termina el combate épico en Namek. De vuelta a la tierra, aquellos a los que asesinan al ejército de Freezer resucitan gracias a las bolas dragón. Vegeta también resucita gracias a las bolas dragón y se va a vivir a casa de Bulma en West City. Cuando Son Goku vuelve a la tierra, llega también un joven del futuro para anunciar que en 3 años vendrán unos androides y matarán a Kiss y todo el mundo. Bueno, no nos han contado que también viene a Freezer y muere. Para poder sobrevivir, Vegeta se dedica en cuerpo y alma a entrenar. Pasado un tiempo, tal como dijo el joven, aparecen dos androides. Androide 19 y androide número 20. Durante el ataque, Son Goku se desploma debido a un virus cardíaco, pero Vegeta y viene al rescate. Con su nueva forma, Vegeta se enfrenta a los androides. Uh, venga, contra 19. Si. Vale, tal como pasó. ¿Qué tenemos? Tenemos impacto cósmico, resplandor máximo. Y algo más que no sé qué es. Que sí, que sí, 19, lo que tú digas, crack. Te vas a llevar una. No sé qué tendré de ulti, ahora lo vemos. Oh, el Big Bang Attack. Suéltala. Suéltala, suéltala, suéltala. Pum, te la comes enterita, eh, 19. Uf, 32.000 de daño le he hecho, eh, con el combo este. Vale, vale, vale. Vegeta me gusta, eh. Así de primeras. Me gusta bastante. Oye, Vegeta va a ser uno también de los que tenga súper larga la historia, eh. Tener en cuenta que Vegeta llega hasta Super y es de los personajes claves en Super, ¿no? Es uno de los protagonistas junto a Goku, ¿no? Así que Vegeta lo vamos a ver bastante. Venga, mételo un Big Bang Attack para acabar. Super Vegeta. No, pero este no es Super Vegeta todavía. Super Vegeta viene luego. Bueno, eh, con Vegeta va a ser una historia larga, eh. Me gusta, me gusta, me gusta Vegeta. Me gusta mucho Vegeta. Participa en todo. Participa aquí en la sala de los androides. Ahora con Super Vegeta tienen combate clave contra Cell. Se enfrenta a 18. Eh, luego la saga de Buu, por supuesto, tiene combate contra Goku con el Majin Vegeta. Eh, supongo que ese combate lo veremos también. Eh, se enfrenta a Buu, por supuesto. Muere y luego resucita. Se fusiona con Goku para formar a Villito. Eh, buf, tiene muchas cositas Vegeta, ¿eh? Lo que me ha faltado a mí es un What If de Vegeta en el que se transforme en Super Saiyan para vencer a Freezer. En plan, eso lo hemos visto. Lo hemos visto, pero en un What If de Goku. No podías utilizar toda Vegeta ahí. Tú no ves como Vegeta en Super Saiyan vence a Freezer. Me ha faltado un What If aquí de eso, la verdad. Está dentro del juego, pero no está para jugarlo. Está para verlo, simplemente. Ahora, sigamos. Después de ver cómo Vegeta acaba con 19, Android 20 huye. Entonces se descubre que 20 era en realidad el Dr. Guerra. Vegeta va tras él cuando se dirige a su laboratorio, pero... Torguero. Torguero sella su destino al despertar a los androides 17 y 18. En cuanto se activan, acaban con su creador. Después se activan al androide 16, otro modelo. Ahora siendo tres, los androides se van a un lugar donde ni Vegeta ni los otros los encuentren. Vegeta llega hasta los androides y aterriza frente a ellos. Tratamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te lo puedo decir que este hombre no le va a quedar como un niño. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¿A quién se refiere decíste aquí? Si Vegetta es el primer saiyan que conozco. ¡Vamos a combatir contra 18! ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquilita, eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Aquí, en tu cara, en tu cara, en tu cara! ¡Que no puedes esquivarme esto! ¡A ver cómo es esta! ¡Joder, qué rápido se ha recuperado eso, ¿no? ¡Uf! ¡Qué bien lo he hecho! ¡Furia Despertadora! ¿Qué es Furia Despertadora? ¿Y por qué no me deja usarla? Vale, voy un poco chotado con esto ahora, ¿no? Parece que sí, parece que sí. ¡Uf! ¿Estás comiendo una paliza 18? ¡Tremenda, eh! ¡Tremenda paliza la que te has comido, eh! ¡18! ¡Suéltalo ahí al Big Bang Attack! ¡Uf! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uf! ¡Qué barbaridad! ¡Ja, ja! Y se ríe. Es una pena, hombrecito. Aquí había un what if, eh! ¿Será lo mejor vencer en un tiempo determinado? ¡No! 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 Vegetta jura derrotar a los Ondraides en su siguiente encuentro y le pide a Bulma que le haga un traje de entrenamiento. Vegetta le pregunta a San Goku que ha despertado tras recuperarse del virus cardíaco, por la cámara del tiempo hiperbólico. Tras recibir el traje de combate de Bulma, Vegetta entra con Trunks en la cámara para entrenar. Para probar su fuerza individual y superar sus límites, Vegetta le pide a Trunks que sea su compañero de entrenamiento. Vale, pues aquí lo voy a dejar, vale, chicos. Me he salido para atrás también para ver cuál es el otro camino que me he dejado. Uy, ahí hay dos opciones también, eh. Vale, dos opciones también. Derrota a 18. ¡Ah! Esto es el camino alterno. ¿Cómo es el camino alterno esto? Es que no lo han explicado muy bien, vale. Bueno, sí, la otra vez el 18 le parte el brazo a Vegetta, ¿no? Esa es la original. Eh... Vale, 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 he desbloqueado la ruta alterna, pero esta... Que no sé, que no sé, que me deja un poco de dudas. Me deja dudas porque no me ha dejado claro qué pasa. Entonces los androides... Vegetta jura derrotar a los androides pero porque han huido, ¿no? Entiendo que es porque han huido, no por otra cosa. Vale, vale. Vale, vale. Entonces... Vale, bueno. Yo este episodio lo voy a dejar aquí de todas formas, pero para el siguiente. Seguiremos la rama original. No tendré que vencer a 18. Y... Y ya estaría, ya estaría. Y este camino alterno, pues... Vegetta derrota a 18. Y a ver cómo sigue esto. Porque aquí tenemos un combate contra Trunks. Vale, tiene buena pinta esto, tiene buena pinta esto, eh. Yo creo que habrá aquí varios finales para Vegetta. En el que venza a los androides. Otro en el que venza a Zelen. En su forma semi-perfecta. Eh... No sé. Iremos viendo, chicos. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Podéis dejar un like y nos vemos a la próxima. Adiós. ¡GAME OVER!